El sistema circulatorio es el encargado de impulsar y conducir la sangre a lo largo de todo el cuerpo del organismo. Se conforma por los vasos sanguíneos y el corazón y es de origen del psodérmico. Sus componentes son venas, arterias, el corazón y los capilares sanguíneos. Bueno, el corazón sabemos que es el órgano encargado de mantener la presión en las arterias y venas. En realidad es bastante simple, está compuesto por tres etapas principales. La primera sería el epicardio, la cual sería la parte externa del corazón, que está en contacto con el resto del cuerpo. También se le dice el mesotelio. Consta de un epitelio plano simple. Luego le sigue el tejido conjuntivo fibroelástico. Y posteriormente hay una capa de tejido adiposo donde se alojan algunos nervios y capilares, los cuales nutren la sangre al tejido. Después está el neocardio, que es el más grueso y está compuesto por fibras musculares de cardiomyocitos. En realidad toda esta capa de aquí hasta acá es por el músculo. Y después de llegada sería la capa externa. Y ya por la parte interna del corazón, que reviste las diferentes cámaras del corazón, está el endocardio, que igual es epitelio plano simple, y una pequeña capa de tejido conjuntivo. Y bueno, esto sería todo una cara de un corte. Aquí sería digamos el ventrículo o la aurícula, y acá ya sería el lado externo del corazón. Aquí tenemos una foto de donde se ve más cerca. Bueno, los vasos sanguíneos se componen por tres capas, que es la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. La túnica íntima está compuesta por epitelio clima simple, o también conocido como endotelio, y tejido conjuntivo sumendotelial, que a veces presentan a la mina elástica. La túnica media es la capa más gruesa y está compuesta por músculo liso, en disposición circular, y por fibras elásticas. Y la túnica adventicia es la capa más externa de los vasos, que es tejido conjuntivo denso, y presenta vasas basorum, que son pequeños capilares que regan las túnicas adventicia y la media de los vasos mínimos. Bueno, aquí vemos un esquema de las túnicas. Esta es la túnica íntima, que es en el epitelio. Luego aquí podemos ver la túnica media, que está compuesta por músculo liso, y la túnica adventicia, que es tejido conjuntivo, y estos son los vasos de sorum, y este es el tejido conjuntivo. De la túnica íntima. Esta es una arteria, y esta es una vena. Esta es la túnica íntima, que está compuesta por una lamea elástica y el epitelio. Esta es la capa de músculo liso, que es la túnica negra, y todo esto es la túnica adventicia. Y aquí igual es la vena. Bueno, ahorita les vamos a explicar la diferencia entre las puntas de las venas, arterias y capilares. Y aquí está una preparación de arterias y venas. Bueno, podemos ver que la túnica media es igual que en arterias que en venas, y la túnica íntima presenta la lamea elástica, que no se presenta en venas. Bueno, las arterias son aquellos conductos que alejan la sangre del corazón. A veces se dice que son los conductos que tienen sangre oxigenada, pero no es en todos los casos. Por ejemplo, en la arteria pulmonar, que conduce la sangre oxigenada a los pulmones. Pero bueno, las formas de estas en un corte esológico, por lo general son redondeadas, o sea, un círculo bien formado, o lo más deformado que se puede encontrar es un óvalo. Como Mario ya nos comentó, tienen una capa muy gruesa de músculo, y se pueden observar fácilmente las fibras elásticas. Y bueno, se dividen en arterias elásticas, arterias musculares, arteriolas y metanteriolas. Bueno, esta es una arteria, si se fijan, pues sí se ve claramente como un círculo, o un poco ovalado. Todo esto sería el músculo liso, y aquí se ven muy claramente todas las fibras elásticas. Estas fibras elásticas son muy abundantes aquí, porque como están en contacto con el corazón, y pues este manda una gran presión la sangre, necesitan tener una capacidad elástica para no dañarse. En algunos casos, ya con un músculo más grande, se pueden encontrar de vez en cuando hasta células musculares del corazón, ya que están, digamos, completamente en contacto. Si ya te vas alejando del corazón, pues ya vas a ir por el músculo liso, y también pues uno de los círculos, de los círculos que quiero confundir. Esta ya sería una arteria muscular, no es muscular, o sea, no se llama muscular porque está exclusivamente en los músculos, sino también en órganos, y en toda la parte del cuerpo. Son de las más abundantes que vamos a encontrar. obviamente son de un menor tamaño que las arterias mayores, y igual tienen algunas fibras plásticas, pero digamos, bueno, pueden ser, y también musculas al mismo, pero digamos en un menor tamaño. Esta sí está un poco más deformada, pero se puede ver en hora. Aquí está una arteriola, que en realidad son muy chiquitas, pero como no se encuentran, digamos, es difícil encontrar una arteria muscular y una arteriola, digamos, muy juntas, que ahí siempre están más separadas, y no es difícil comparar por tamaño, pero claramente, pues vemos un menor número de células musculares, y también igual de la arteriola. Y las metarteriolas, en realidad, no estoy muy seguro de si están con una metarteriola, pero las características de estas es que el anillo o el círculo de músculo liso no está completamente terminado, que la célula muscular no rodea completamente el conducto, que puede ver como partes y músculo. Y estas están conectadas, o empiecen a dar parte a lo que son los capilares, que más allá de lo que van a explicar. Bueno, también tenemos las venas, las gruesas son las que se encargan de llevar la sangre de los órganos del corazón. En esto es debido a que ya va de regreso, no hay tanta presión, por la cual sus capas no son tan gruesos como lo hacen las arterias. Esto se puede dividir en venas mayores, venas medias, y vénulas. Aquí tenemos un diagrama. A diferencia de las arterias, las venas sí se pueden deformar, como pueden ver esta, que es una vena media. Estas pueden verse tanto de forma circular, ovalada, e incluso así todas deformadas. La diferencia entre la vena mayor y la vena media es que en la vena media va a haber una mayor cantidad de fibras, pero en la vena mayor va a haber mayor cantidad de músculo. También el grosor es mucho más grande una mayor que una media, y también el tamaño se va a ver muy notorio, la mayor es mucho más grande que la de la vena. Aquí está una vena, y esa es una arteriola. ¿Se dieron cuenta es la misma foto que la anterior? Es una arteriola, podemos ver la diferencia de las venas. Las capas son mucho más delgadas, y en las arteriolas son mucho más gruesas. Estas sí son ovaladas, esas sí son circulares, y estas son más deformadas. Bueno, aquí les pusimos un cuadro para que sea más fácil y le puedan distinguir las diferencias entre las venas, las mayores, las medias y las venas. Como más claro, entre las mayores y las medias va a estar en la túnica media. En las venas también se van a encontrar estas válvulas, las cuales son las encargadas de hacer que la sangre no vaya a regresar, vaya en una sola dirección y esta no regresa. También se van a encontrar los vasos linfáticos, la diferencia con una vena y un vaso linfático es que estos no van a contener hidrocitos en la parte en medio, puesto que solamente llevan la linfa hacia la sangre. Esto se encuentra principalmente debajo del epidermis y se presentan, ellos presentan mucho más estas válvulas que son las encargadas en caso de que la linfa no regrese y vaya en una sola dirección. Aquí está otra foto de un vaso linfático. Aquí está su válvula. En otro componente son los tapilares sanguíneos. Estos se encargan de mantener la luz y las moléculas que pasan hacia la sangre. Estos se pueden dividir en tres que son los contínuos, los penetrados y los inocentes. Y bueno, lo que pasa con esto es que a veces se colapsan y no se pueden ver o definir muy bien con los microscopios ópticos y para notar sus diferencias pues es que pueden ver el tipo de retras. bueno, aquí podemos ver como es, bueno, esto es un papel tan listado y como podemos ver que en la luz que es esta parte de acá se encuentran los filtrositos. Estos tienen un crecimiento de plano cinta o endotelio y aquí podemos ver como que viene a ser una endotelial y aquí vamos a ver las penetraciones y bueno, también tiene una lámina basal que va a ser como la parte de aquí. Y en esta parte podemos ver un corte longitudinal de lo que es un capilar sanidio y de esta parte aquí se ve todo el capilar y aquí se ven los elitrocitos que van pasando porque eran los capilares que tienen los dos para un elitrocito y aquí se puede ver como un poquito de citoplasma un núcleo y la lámina basal es un poco lo que se puede ver y aquí se puede ver un corte más fuerte y podemos ver aquí los capilares. Ok, los capilares continuos son aquellos que no tienen penetraciones es decir que nos tienen como agujeros o húdios en su citoplasma en el endotelio y bueno, tienen la luz como o sea no bien penetraciones pero tienen unas vesículas que se llaman vesículas que son las que ayudan al traspaso de moléculas entre otras paredes y bueno, aquí podemos ver una fotografía en un microscopio electrónico donde lo que señala la A son como las vesículas que son las vesículas que son las vesículas lo que señala el 1 es el citoplasma y el 2 dice que es un núcleo deprimido pero básicamente no se puede apreciar mucho nosotros tenemos los capilares penetrados aquí ya se puede apreciar porque tienen penetraciones en el endotelio también podemos ver los eritrocitos aquí vemos como no esta parte es una luz y la A señala las penetraciones se puede apreciar mejor en la segunda imagen que tienen pequeños oídos en el endotelio y es por aquí donde pasan las moléculas y pues estos espacios aquí son partes del citoplasma ah bueno y los no voy a mencionarles los penetrados pueden llegar a tener algo que se llama diafragma y bueno hay penetrados con diafragma o sin diafragma este diafragma sirve para ser aún más especializado el traspaso de las moléculas pero realmente bueno en la diafragma dice que no se les ha encontrado una función muy específica y bueno esos capilares penetrados los que tienen diafragma se pueden encontrar en el intestino y los que no tienen dice que se encontrar más en venas sonales y se me ha olvidado mencionarles que los capilares continuos se encuentran más en pulmones y en el útero los capilares son usales estos también van a tener penetraciones no van a tener vesículas fenocíticas sin embargo esto se les va a caracterizar porque su membrana basal que es la que sostiene al endotero va a ser como bueno no va a ser contiguo igual que ser como la definen como incompleta y por eso aquí vamos a ver que uno señala que tiene como una fractura en la membrana va a salir y por eso va a ser más fácil de identificar y bueno y esto se puede encontrar en un medio del hígado y bueno aquí vamos a poder ver una diferencia en lo que son de un capilar continuo que vemos aquí que no tiene penetraciones y aquí vemos núcleos y aquí va a haber la comparación entre un penetrado y un capilar con penetraciones que tiene diafragma y que no tienen no es muy claro pero aquí podemos ver que no se puede ver el diafragma y aquí como que se puede ver el diafragma pues es como una membrana muy delgada y aquí podemos ver que no tiene y aquí es una configuración de un esquema donde el capilar continuo penetrado es ilusoide y bueno en el ilusoide dicen que también el lumen de capilar es mucho más grande y más amplio lo mismo que el lamen de basal no es continua bueno esta es una tabla para saber identificar entre arterias y venas la cúnica íntima en las dos en las arterias y venas es muy delgada la cúnica media en las arterias es mucho más gruesa que la cúnica atentilla y esto se arregle es en las venas donde la cúnica media es mucho más regalada que la cúnica atentilla que es más gruesa y si hay válvulas se trata de una vena no hay pierda gracias gracias Gracias.